El señor, él no va a venir a ir con su humo de roca, va a venir al señor homenajeado a un mensaje Los batistas no somos, nacemos, nacemos No, usted no se meta conmigo, te voy a ir a ese pello que usted, la contiente sería Vaya para allá, puya, voy a preguntarle yo Presidente, lo que es lo que es Pablo, te vengo, agua por lo menos, es un braaguas, es una vaina Resulta que yo pido un trago en el clásico, usted deja la olla Doctor Villanievo, abogado amigo de mi corazón, es de mi hermano Sergio Pérez Vea, le voy a una, bueno, le voy a, deja la olla por favor Le voy a llamar a la papaya viejo, pregúnteme usted, engaño usted Engaño, 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 engaño 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 No, que quiero que me pregunte con notas corticas Porque esta baila no está grande Ya sabe Sí, está franca No, para Para acá No, para acá Ahora le voy a preguntarle No, para acá No, para acá ¡Agua, agua, agua, agua! Yo te bendigo, ni miguelas, mientras yo te vivo. ¡Aguí, acaguí, basta de vivir, relajate, ahora verás tú! ¡No, síganme, niños! ¡Bájale el brillo, quítale el brillo! ¡Bájale el brillo, quítale el brillo, quítale el brillo! Ahora sigo yo Me voy con los ritmos latinoamericanos y empezamos con la bala.